Nada más son tres o cuatro días, León. Vas a tener muchas entrevistas, tele... Sí, da gusto trabajar, maestro. Entonces, manos a la obra. Mira, César, yo no sé qué vas a hacer para conseguir ese niño, pero sí te advierto, lo quiero sano y salvo. Nada más son tres o cuatro días, León. Vas a tener muchas entrevistas, televisión, radio... Y todo con miras a que la gente te conozca y después llenes los estadios. Porque Diosito quiso que sigas aquí con nosotros. No, Sebas. Lo que pasó no fue un accidente. Yo vi cuando el carro vino directo hacia mí con intención de atropellarme. No puedo creer que todos me hayan dado la espalda. ¿Acaso no entienden la situación? ¿Y no entienden el dolor que puedo estar sintiendo?